Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal. No me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguicas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidos. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Porque yo debo gritar... Opa! ¿Me gusta? Opa!